ENTONCES. ENTONCES. ROJA DIRECTA, EN SERIO? PARA WEMES, LISTO. A mí ME PARECE QUE YA PERDONó UNA SEGUNDA AMARILLA, Y ACá LE SACA LA ROJA DIRECTA A WEMES, Y NO ME TOQUEN, Y NO ME EMPUQUEN, Y NO ME AVIENTEN, Y NO ME MANOTELLEN, DICE EL ÁRBITRO, Y EL JUEGO VA A TERMINAR CALIENTITO. SÍ, VA A TERMINAR CALIENTE PORQUE DE ALGUNA MANERA EL ÁRBITRO A LO MEJOR DEBERÍA HABER SACADO LA TARJETA AL MISMO JUGADOR QUE RECIBE LA FALTA, DIEGO GUIDO RODRÍGUEZ. PERO NO SE LA SACA LA SEGUNDA TARJETA AMARILLA, Y EN ESTE CASO GEBEMAN MUY FUERTE SOBRE ESTE JUGADOR Y LE SACA AUTOMÁTICAMENTE LA ROJA, AHÍ VEMOS LA JUGADA. REPETICIÓN. ME PARECE QUE GUIDO RODRÍGUEZ AGACHA LA CABEZA, PROFE. Y WEMES YA VIENE SACANDO EL PIE. Y HACE CONTACTO Y LO BAJA INMEDIATAMENTE, ES UNA GUADA MUY FUTBOLERA.